¿Qué onda amigos y amigas? ¿Les han pedido alguna vez ejecutar uno o varios tipos de pruebas de carga y no saben cuáles hay o cuáles elegir en cada situación? De ser así están de suerte, pues en este video les voy a mostrar los 6 tipos de pruebas de carga que hay, sus características y cuándo aplicar, así que prepárense para dominarlos todos y que sus pruebas de carga garanticen usuarios felices. Como les mencioné, al igual que las piedras del infinito, existen 6 tipos de pruebas de carga y pues algunas se parecen entre ellas, hay veces que pues nos podemos confundir, pero en realidad son diferentes. Esta confusión es muy fácil porque pues si volvemos al tema de las piedras del infinito, pues la piedra de espacio y la piedra de realidad, pues ambas me pueden cambiar mi entorno, ¿no? Entonces, ¿cuál usar? ¿No son prácticamente lo mismo en ciertos casos? Son un poquito confusas, sí, pero otro detalle es que no hay un consenso en los nombres, así que ahorita que las vamos a platicar, les voy a decir los principales nombres y variaciones que se van a encontrar por ahí, porque pues sí, no hay una fundación del performance que pues a lo mejor deberíamos crearle, ¿no? Pero bueno, no lo hay que diga, este es el nombre para este tipo. En algunos lugares le llaman de un modo, en algunos le llaman de otro, pero les voy a mencionar todos. Ahora, las pruebas de carga les van a ayudar a mitigar cuando hay riesgos de performance, cuando muchos usuarios van a acceder su sistema al mismo tiempo, pero de nuevo, performance y carga no son la misma cosa. Si quieren entender un poquito mejor, link en un video aquí en la esquina. Ahora, hay muchos escenarios que se pueden probar, son seis los principales, hay otras mezclitas que se pueden hacer, pero hoy les voy a explicar los principales, las categorías más grandes. Hay pequeñas variaciones que van a ser unos y que van a ser otros, así que estén atentos porque hay unas cosas que le mueves aquí tantito y ya se volvió otro. Ahora, también en pruebas de carga es importante que entiendan que por eso tenemos diferentes, debido a que no hay una sola prueba de carga que les vaya a generar o sacar todas las dudas de performance o garantizar que todos los riesgos van a estar cubiertos. Para unas cosas usamos una prueba, para otras usamos otra y así vamos a ir sucesivamente. Pero de nuevo, si algún líder, manager o algún equipo les pide que pongan en una sola prueba de carga que me diga todo, no se puede. Ahora, otro detalle es que hoy en día en las pruebas de carga nos vamos a enfocar mucho a medir qué son los hits por segundo. Es lo que vamos a estar modificando. No vamos a estarnos enfocando en throughput. ¿Y cuál es la diferencia entre throughput y hits por segundo? Bueno, esténse pendientes y probablemente en el futuro pondré aquí en la esquina un link al video donde lo vamos a explicar. Pero el enfoque, de nuevo, son los hits por segundo. Y ustedes dirán, oye, ¿qué no eran usuarios virtuales la cantidad de gente que es lo que vamos a medir y todo esto? Pues no, ya no se usa tanto el enfoque de usuarios virtuales. De nuevo, viene pronto un video donde les voy a explicar por qué es esta situación en que ya no nos importa tanto el tema del usuario virtual. Aunque a veces sí. ¿En qué ocasiones? Pues bueno, a veces cada usuario va a implicar, si es que están simulando, no sé, un navegador en sus pruebas de carga, que no se debe hacer, es una muy mala práctica. Chéquense los principios de la pirámide de automatización. Link aquí en la esquina. Pero a veces tenemos que, entonces sí, cada ventana de navegador que levantemos va a representar un usuario virtual. De nuevo, no es recomendable, pero pues así es la cosa, ¿no? Además de por qué se sigue a veces pensando en usuarios virtuales, pues es más fácil poner su mente en ¿cuánta gente va a aguantar mi sitio? En lugar de pensar cuántos hits va a aguantar mi sitio, cuántas solicitudes. La mayoría de las automatizaciones van a lograr esto a través de hilos o procesos paralelos. ¿Qué quiere decir? Pues que hago un procesito que va mandando solicitudes, luego pongo otro que va mandando solicitudes y así sucesivamente. No nos vamos a enfocar en el número de procesitos, sino en cuántas solicitudes vamos a alcanzar. A veces hay que incrementar ese número porque pues no se alcanza a responder o a terminar el primero y que lleguemos a la cantidad que vamos a generar. Pero ese es todo un tema grande que me gustaría y que vamos a atacar en otro video. Ahora, las pruebas de carga en general se van a dividir o van a contar de tres periodos o tres componentes. El primero es el ramp up o el periodo de inicio, se podría decir, donde poco a poco vamos a ir incrementando la cantidad de hits y de carga que vamos a generar. Piénsalo como un momento en el que vamos a ir calentando motores o en los sistemas reales en nuestra vida diaria cotidiana en la empresa. En la mayoría de las veces no vamos a tener a los usuarios súbitamente apareciendo en el sistema. Poco a poco van a irse apareciendo hasta que lleguemos al punto que deseamos llegar o al punto máximo que tenemos. Esto sirve para ir calentando motores también porque habitualmente pues prendemos el sistema y no es que súbitamente todo ya está listo. Aunque como les digo, no siempre. Hay situaciones donde incluso hay ciertos tipos de pruebas de carga donde no vamos a tener periodo de ramp up. Donde va a ser, pum, y vamos a llegar al siguiente periodo. El siguiente nivel es la carga total. La cantidad de carga o estrés que le vamos a meter al sistema. Lo que hemos decidido hasta dónde es que queremos estresar al sistema. Esta parte de nuestro periodo de prueba de carga es generalmente el que va a durar más. Porque el inicio pues no necesitamos tanto tiempo, pero si necesitamos algo, pero generalmente nos vamos a enfocar en una duración donde vamos a tenerlo. Aunque a veces, no siempre, hay pruebas que no tienen este periodo. Donde no vamos a llegar a una carga total. Entonces esto se va a ir variando. Y después de eso tenemos el frenado. Cuando ya vamos a ir deteniendo a nuestros usuarios de a poquito para que se vayan saliendo, para que vayan cerrando procesos. Muchas veces no queremos que vamos con la carga total, carga total. Ah, ¿qué pasó con los usuarios? No sé, los maté. No. Es importante que poco a poco los vayamos sacando o les demos tiempo para que cierren sesión, guarden las cosas. Porque si no, a veces, cuando volvemos a empezar la prueba, todos se quedan en unos estados raros. Entonces es muy importante en muchas pruebas que se vayan saliendo y vayan cerrando los usuarios. Aunque no siempre. Hay veces donde podemos decir, no me importa. Mi prueba es basada en servicios, no tiene estado, no pasa nada. Mátenlos. Ahí está correcto. Entonces, aquí tienen que saber cómo funciona su sistema, cuál es la mejor configuración que pueden poner al frenado o el ramp down. Otro elemento muy importante es recomendable no mezclarlo. Muchas veces dicen, oye, es que a las 9 de la mañana entran algunos usuarios, se quedan un ratito, luego a las 10 llegan todos los demás que se fueron al cafecito, luego se van muchos porque ya se van a comer, luego vamos subiendo y van haciendo esto. No es recomendable hacer una simulación de ese tipo. Porque si va subiendo aquí mucho, se queda un rato, sube más acá, tal vez nos preocupa o deberíamos simular que llegue más arriba. Y ya, nada más ese pequeño periodo. Porque si no, tenemos lo que se le llama una prueba de carga en montaña rusa, donde va ahí. No queremos eso. ¿Por qué? Ese pequeño subida que hay a las 9 de la mañana que les decía, y viene otra a las 10, pues entonces no nos importa la de las 9. Queremos ver qué pasa a las 10 cuando es más importante, ¿no? Y de nuevo, si baja la hora de la comida, pues ¿para qué volver a subir sin realmente la hora de la comida? En poquita gente, no hay actividad. ¿Para qué? ¿No? Entonces, enfóquense en solo uno. Porque si hacen varios o tratan de correr muchas cosas al mismo tiempo, hay quienes, hay organizaciones donde, ah, sí, vamos a probar un super pico y luego esto y luego aquello. Es como buscar una aguja en muchos pajares. Estamos regando ahí paja por todos lados. No. Ahora, otro elemento, tengan mucho cuidado al ejecutar pruebas de carga en la nube. Porque, pues cuesta. Tenemos que levantar una nube para pegarle y hacer pruebas de carga. Y, pues, cuando le pegamos, puede crecer, puede no crecer. Pero aún así, tener corriendo ese ambiente cuesta. Entonces, tenganlo muy en mente cuando quieran ejecutar pruebas de carga en la nube. Es, a veces, incluso peligroso. Porque tenemos que pagar por levantar los generadores de carga y levantar el ambiente que estamos probando. Pagas doble y ahí están apegándose y generando más costo. Y para cerrar, al automatizar, de nuevo, es súper recomendable. Mencionamos los navegadores hace rato, pero no los usen. De preferencia, pruebas a nivel protocolo. Siguiendo los principios de la pirámide de automatización que ya les puse el link en la esquina hace un ratito. Y ahora sí, vamos a hacer un listado por cada una de estas pruebas de carga infinitas que podemos juntar en nuestro guantelete de las pruebas de carga en performance. La primera que vamos a ver es la prueba que se le conoce como de sacudida o prueba de humo. En inglés es shake out, smoke test. Y que es, a veces, debatible si es en realidad una prueba de carga. A mí me recuerda mucho a la gema del alma o el soul stone que, pues, ¿qué hacía? La verdad, nunca se aclaró, no recuerdo cuál era su poder. Y que, pues, es medio debatible. ¿Para qué está? ¿Qué hace? ¿La que une a todas? No lo sé. Pero, bueno, esta es una prueba que es usable en general en performance porque no es precisamente carga. De nuevo, si quieren ver cuáles son las diferencias, ya se dejó el link en la esquina hace ratito o chequenlo en los comentarios. Pero una característica de esta es que va a simular o pocos hilos o pocos hits por segundo. Y el periodo de duración generalmente es algo corto. Yo que recomiendo dejar esta automatización con tres, cinco hilos a lo mucho y dejarlo correr un minuto, dos, cinco, cuando mucho, nada más. Entonces tiene poca carga y poca duración. Entonces es carga. Porque, en mi opinión, un shake out serviría mucho nada más corriendo un hilo y una ejecución. ¿Por qué? Lo que queremos es averiguar qué pasa para uno. Porque muchas veces vamos a tener la situación de que nuestros procesos tienen un mal performance con solo un usuario. Entonces, si ya tenemos esta situación, lo primero que queremos hacer es detectarlo. Este tipo de prueba de carga no tiene ni ramp up ni ramp down. Simplemente empezamos los tres, cinco hilos o cinco procesos. Derechito a la carga, que peguen un ratito y vámonos. Dura poquito. Y por esto mismo es muy bueno para la integración continua. CICD. Esto es un fundamento que tienen que utilizar cuando estén ejecutando performance continuo. Solo necesitan una sacudidita. No necesitan gran cosa. ¿Y cuándo? ¿Para qué las podremos querer usar? Bueno, ¿cuándo? Yo diría siempre. Téngalas siempre. Es importantísimo y es el primer paso que van a tener. Y me van a escuchar repetir y repetir al respecto de ellas porque son bien importantes. ¿Qué sirven? Van a identificar un mal performance tempranamente. Y como no tenemos que hacer algo fancy, supercarga, algo acá grande, corremos poquito e identificamos qué pasa. Por lo cual, son muy fáciles y muy rápidas de ejecutar. Como les digo, deberían de hacerse siempre. En especial si están en CICD, haciendo desarrollos, revisiones y cualquier otro tipo de prueba, incluso en proyectos de cascada, es lo primerito que deberían de hacer. No se deberían de atrever a hacer ninguno de los otros tipos de pruebas sin hacer esta primero. Ahora sí que, regresando al punto de que es la piedra del alma, es el alma del performance, tener estas cargas super express, pero que nos van a dar un buen de información valiosa. Ahora, la siguiente es la más popular y podría decir la más poderosa, la gema del poder, casi casi. Es la prueba de carga. ¿What? ¿Qué no son pruebas de carga y se llama carga? Bueno, yo para clarificar un poquito le estoy agregando promedio. Tiene apellido. Es la carga promedio. El nombre puede ser confuso porque, pues sí, viene de lo principal, ¿no? De las pruebas de carga y tenemos tipo carga... Ay, está medio raro, ¿no? Acá lo van a encontrar con otros nombres, como les digo, carga a secas. Ahí me gusta llamar la prueba de carga promedio. Otros lugares lo van a llamar como la prueba de un día en la vida, un día normal o prueba de volumen. Así a secas también, que no me encanta, no es muy descriptivo. Entonces, para mí, vamos a llamarle prueba de carga promedio o un día en la vida. También está bonito, ¿no? Bueno, como les decía, este es el más popular y casi siempre va a ser lo primero que vamos a ejecutar. Queremos simular un día o una hora promedio en nuestro sistema. Y a esto, pues, se le llama como un día en producción, no normal. ¿Qué pasa durante un día? ¿A qué hora o en qué momento? Bueno, eso depende de ustedes, como decíamos hace rato. Si es a las 9 el periodo promedio que les importa o es a las 10, traten de traer una carga promedio. Ahora, ¿qué procesos vamos a simular en ella? Depende. Si es un solo proceso que están haciendo prueba de carga, pues solo ese proceso y cómo se porta por el día. ¿O qué mezcla de procesos? Depende. Vamos a tener que definir esta haciendo un poquito de monitoreo y checando la utilización en producción. Ahí es donde vamos a saber qué procesos, qué tanto cada uno y hacer una mezcla importante. Ahora, es importantísimo que no se enfoquen en todos los procesos. Ahí hay que hacer una mezcla con los más comunes. Hay principios como el principio de Pareto o la regla 80-20, que la vamos a explicar para que modelen sus pruebas de carga promedio o ya sea de otros tipos que ahorita vamos a ver, que sean unos expertos para modelarlo. Pero, pues bueno, bien en el futuro episodio, tema larguito. En estas, el ramp up o el incremento, generalmente a mí me gusta ponerlo de unos 15 o 30 minutos. No creo que sea importante más largo, a menos que tengan una prueba con una carga muy, muy alta. Pero si ya es muy alta, a lo mejor es otro tipo que vamos a hablar ahorita. Ya que subimos la duración completa de la carga completa, generalmente es entre 30, 60, 120 minutos, porque no necesitamos periodos más largos. Como decíamos hace rato, llegamos a las 10 de la mañana, que es la carga que realmente nos importa. ¿Cuánto se mantiene esa carga realísticamente? ¿30 minutos? ¿Una hora? Echar estas pruebas mucho más largo no es muy bueno. Ahora, el ramp down, o cuando le damos el chance a los usuarios para que cierren, desconecten y hagan todo, generalmente puede ser un poquito más rápido que el ramp up. Yo generalmente digo, si dieron 15 para subida, den 10 para bajada. Si dieron 30 de subida, den 15 para bajada. Más o menos así. ¿Por qué? Pues no necesitamos tanto tiempo para que los usuarios lleguen al último paso, se desconecten o vayan saliéndose de a poquito. Ahora, ¿cuándo y para qué correríamos este tipo de prueba? Bueno, pues cuando nos preocupe si el sistema va a sobrevivir un día normal en producción, que, pues bueno, es casi siempre, ¿no? Bueno, no siempre. Si estamos en proyectos de cascada, claro que sí. Siempre que va a haber una liberación, nos preocupa un día normal. Pero si estamos en proyectos continuos, nos preocupa solamente en el momento que vamos a hacer un MVP, un Minimum Viable Product, o la primera liberación grande. ¿Por qué? Porque si no hemos liberado nunca continuamente y es lo primero que vamos a sacar, ahí sí necesitamos saber si va a sobrevivir un día normal en producción. Pero si somos ágiles y continuos y ya llegamos a producción, pues ya sabemos si sobrevive, ¿no? Ahora, debido a la duración, nunca, nunca, nunca vayan a meterlo en una liberación continua o en ágil o parte de estos procesos continuos. Esto principalmente por la duración. Si tenemos la Mass Express, 15 minutos de subida, 30 de duración y 10 de bajada, tenemos casi una hora. ¿Vamos a detener el pipeline por una hora? Eso es una tontería. Solo úsenlo cuando nos preocupe saber si la liberación o lo que estamos creando va a sobrevivir un día normal en producción, que no es a todo momento. Cuando somos continuos, ya sabemos que producción está bien, pruébenlo chiquito. Pero en MVPs y cascada, siempre córranlo. Ah, eso sí, nunca, nunca la vayan a correr sin antes hacer una pequeña sacudida. Pruebas de sacudida. No sé qué pensaron. Pero asegúrense de que corran la prueba tipo sacudida primero para saber si todo tiene un buen performance antes de empezar a empujar el sistema un poco más arriba. Ahora, la siguiente prueba que vamos a analizar, la siguiente gema de las pruebas de carga del infinito, es la prueba de estrés, que también se le conoce por otros nombres, como les digo ahorita, estrés, prueba de hora. Pico, prueba de incremento, prueba de escalabilidad, prueba de situaciones difíciles. Pero lo más popular es que la conozcan como prueba de estrés. Esta es la segunda más popular después de la prueba de carga estándar. Performance, carga, estrés, casi siempre los van a escuchar juntos. Ahora, esta prueba se enfoca en probar o verificar momentos pesados en su sistema. Pesados que va a hacer carga mayor a lo normal, un poco más pesado que lo que es un día en producción. ¿Qué procesos? Bueno, depende de cómo monitoreamos producción y qué va a estar pasando en esos momentos pesados. Una práctica más o menos estándar, pero no la mejor, es nada más incrementar un poco los hits por segundo que tenemos en la prueba de carga promedio. Pero a veces estos momentos estresosos en nuestro sistema no van a correr exactamente los mismos procesos. Ahora, ¿qué tan mayor o qué tan alto? Va a depender. Puede ser un 30% más, puede ser el doble de la prueba de carga promedio, puede ser el triple, puede ser 10 veces más. Todo esto depende de ustedes, de su situación y qué es ese momento de estrés que le preocupa a la empresa. Ahora, en esta, debido a que vamos a tener un poco más de carga, un poco más de hits por segundo, el periodo de incremento va a ser un poquitito mayor. Agréguenle unos 5, 10, 15 minutos, depende de qué tan lejos la quieran llevar. Ahora, después de la subida, la duración de periodo de carga estresosa completa va a ser un poco variante, pero les recomiendo simular muy similar a la de carga promedio. 30 minutos, una hora, a lo mucho, dos horas, pero no se pasen. Del mismo modo, después de esa duración, el ramp down o el descenso pueden hacerlo un poquito más lento que la prueba de carga promedio, pero, pues, depende si lo necesiten. Ahora, ¿cuándo y para qué las necesitamos? ¿Cuándo correr este tipo de pruebas? Bueno, hay situaciones donde, pues sí, nuestro sistema va a tener cosas más pesadas. Un día normal en la vida no es lo mismo que el día de pago, o el día que hacemos la declaración o el cierre fiscal. Ahí va a haber un poco más de actividad, todo el mundo checando sus cheques, todo el mundo comprando algo. Entonces, estos son momentos en los que sabemos, va a haber más gente, va a haber más actividad, y, pues, queremos saber si sí va a aguantar. Estos eventos, como les digo, pueden ser cierres, ofertas, días de pago, pero estas pruebas casi siempre las vamos a hacer en proyectos de cascada o separados de la liberación continua. Jamás, jamás, jamás lo vamos a meter en CICD, en procesos continuos. Jamás lo vamos a hacer cada sprint, ni nada de eso. Este tipo de prueba va a ser solamente cuando venga una situación estresosa o nos preocupe que haya una situación estresosa. Si somos ágiles, CICD y cosas estas, pues ya sabemos cómo le va al sistema. No siempre lo tenemos que hacer, pero si viene algo, uy, vamos a vender boletos de Taylor Swift, hagan una estresosa. Pero si viene algo, uy, nos van a comprar un montón dentro de poco, uy, va a haber más usuarios, ahí sí háganlo. Y de nuevo, similar a la anterior, nunca de los nuncas vayan a ejecutar esta prueba antes de hacer una prueba de humo o de sacudida. Y la prueba promedio, debido a que si el sistema no pasa las dos previas, pues no tiene mucho caso ejecutar esta. Entonces primero corran las otras dos. Ahora, la cuarta, que pues yo podría decir la equipar un poquito con la gema del tiempo, porque pues tiempo es lo que se enfoca esta. Esta prueba se llama de estamina, de durabilidad, carga constante, pero es la gema del tiempo porque su definición más común es que dure mucho tiempo. En el pasado era una prueba muy popular y a veces de cajón, porque queremos tener nuestra prueba corriendo por periodos extendidos de tiempo. Y con esto íbamos a lograr, pues saber si la memoria se estaba degradando, si se estaban llenando los datos, si estaban habiendo problemas por periodos largos. Ahora, ya no es tan popular porque en sistemas modernos, pues tenemos microservicios, tenemos servicios, tenemos nubes, están distribuidos. Entonces ya no se va incrementando el límite, si se incrementa, pues tenemos estos contenedores que o sale uno nuevo o se mata y se vuelve a reiniciar y ya la memoria está bien. Es importante que se ejecute aquí y ahí, pero pues ya no tanto, ¿no? Aunque pues si tienen esta preocupación de los contenedores, si están pegándose mucho rato, si empiezan a llenarse y se tienen que destruir, todavía puede ser, a su criterio. Ahora, esta prueba es muy similar a la carga promedio, pero se deja por unos periodos larguísimos. En el ramp up y el ramp down, los periodos son muy parecidos a la carga promedio, pero lo que cambia es la parte del medio. La duración puede ser de 4 horas, 8 horas, 24, 72. Incluso yo una vez ejecuté una que duró 5 días completitos, ahí dejándola corriendo. Ahora, ¿cuándo y para qué? Como les digo, esta prueba es muy útil para saber si hay algo de degradación en su sistema después de un tiempo. Este tipo de degradación muy comúnmente se da en memoria, pero a veces el tiempo de respuesta empieza a empeorar después de un rato. En especial porque si tenemos una base de datos que pues se va llenando, pues a lo mejor tiene que buscar entre más datos o hacer inserciones más difícil y se puede ir alentando las cosas. Y así, ahí hay muchos riesgos que podemos mitigar con este tipo de prueba. Ahora, es debatible si correrla, como les digo, en ambientes de nube o en ambientes distribuidos, porque pues dejar la nube corriendo por horas y horas y horas nada más quema dinero. Entonces, tengan cuidado con estas. Si las van a ejecutar yo les diría en ambientes locales, porque pues como están distribuidos en la nube o pueden ser elásticos y hay un problema, pues nada más van a ver su cuenta de nube subiendo y subiendo. Ahora, esta prueba también casi siempre se tenía que ejecutar en cascada porque teníamos monolitos y pues ya se había que hacer la liberación y pues no había vuelta para atrás. Pero en liberación continua no la pongan. De nuevo, no pongan una prueba de resistencia en liberación continua. Por favor, no podemos parar el pipeline para que se esté liberando si nuestra prueba va a durar cuatro horas. Imagínense parar el pipeline por cuatro horas. Qué pecado, ¿no? Ahí lo que podemos hacer más bien es monitorear nuestro sistema productivo y ver cómo reacciona a lo largo del tiempo. Ahora, esta es otra prueba que no deben de correr sin antes hacer la prueba de sacudida o de humo o smoke y la prueba promedio. Si ya corrieron estas, chequen qué pasa con largas duraciones. Ahora, seguimos con la prueba de pico, que pues es un nombre más común. En muchísimos lugares la van a encontrar como la prueba de pico. Pero algunos otros los he escuchado nombrarse como la prueba avalancha o la prueba de muerte súbita. Pero, pues sí, prácticamente lo que hace esta prueba es incrementar la carga altísimo, fuertísimo y de golpe. Pero, por lo mismo, ¿en qué situaciones querríamos súbitamente de golpe subir la carga a niveles bastante altos? Más altos que la promedio, más altos que el estrés. Es muy raro ejecutarla. Pero esta la vamos a hacer cuando tengamos situaciones especiales. Como, por ejemplo, si en Ticketmaster se abre la venta de un concierto súper cotizado como Taylor Swift o si revivimos los Beatles, pues necesitamos una prueba de estas. O la Comic Con, cuando abren la venta de boletos, también se cae todo porque una cantidad de gente entra. Ahora, Hacienda, cuando vamos a declarar nuestros impuestos, cuando van a abrir, también mucha gente de golpe quiere hacer su declaración. O si tenemos una macroventa por un anuncio en el Super Bowl donde súbitamente, ¡fum!, todo el mundo se nos viene encima. ¡Damn! Ahora, en estas solo vamos a probar los procesos clave que ocurran en el momento que nos preocupa. No es la prueba habitual, no son los procesos de la carga promedio, no son los procesos clave de venta de boleto, impresión de boleto y todo lo que vaya relacionado con, pues, el S-evento. Incluso algunas organizaciones apagan todo lo demás. Entonces, por esto de que es de golpe el Ramp Up y el Ramp Down casi no existen. Es nada más de ¡fum!, ya está muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la duración generalmente es un poco breve. Entonces, ¡fum!, muchísimo, 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 ¡fum!, va para abajo, ya probé qué pasa, dándole un trancazazazo a nuestro sistema. Estas pruebas, claro que no van adentro de integración continua, pero eran muy útiles en épocas de los monolitos donde, pues, los queríamos poner al límite a ver si iban a aguantar estos golpes súbitos. Hoy en día las podemos correr también en la nube porque queremos ver si nuestros contenedores y nuestros Kubernetes van a levantar instancias a la velocidad que necesitemos. Entonces, ¿cuándo y para qué las vamos a utilizar? Únicamente cuando vengan estos eventos grandes, que hay un Black Friday, un Super Bowl, vamos a vender un concierto súper cotizado, va a haber un montón de gente declarando impuestos, o se va a ver ventas de Navidad, no sé. Todo esto es para saber si nuestro sistema va a aguantar y qué tan bien prende los componentes cuando súbitamente los van a inundar de solicitudes. Este, ni en continuo ni en cascada, solamente cuando vamos a tener estos eventos, es un proceso totalmente separado. Ahora, el único prerequisito de otras pruebas que deben de tener antes de tener esta, yo diría que sean al menos la de humo o sacudida y solo en los procesos clave que vamos a estar probando. Y ahora, la última prueba y gema que vamos a ver hoy es la de punto de quiebre. También, esta prueba, pues, simplemente va a incrementar hasta ver dónde va a fallar. Y por esto mismo se le llama punto de quiebre. Vamos alzando, 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 aquí ya quebró, pues ese es el punto. En otros lugares le llaman también la prueba de capacidad o la prueba de límites. Y como les decía, esta prueba es muy útil para saber dónde nuestro sistema va a empezar a dar fallos. Entonces, vamos a ir poco a poco, poco a poco incrementando hasta que haya un fallo. ¿Qué es un fallo? Porque esto también tenemos que definirlo. Un fallo puede ser que empiece a alentarse el sistema por aquí, o que empiece a haber menos respuestas, que empiece a haber fallos en las respuestas, o más adelante que ya el datacenter esté en llamas y el perrito diga que todo está bien, ¿no? Este tipo de prueba era muy común en las épocas del monolito, porque, pues, eran cajas limitadas que al ir incrementando la carga, pues, llegaban a su límite y, pues, hasta ahí llegaste, mijo. Pero hoy en día con las nubes elásticas es raro y hasta un poquito peligroso, mucho cuidado, pues, también les puede incrementar, pues, la cuenta de la nube. Esta última prueba es solamente ramp up. No tiene duración tope, no tiene caídas. Incrementa, 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 incrementa hasta que encuentren el problema. Ese incremento lo vamos a dejar fijo hasta un punto muy, muy alto, así de vete a las nubes. Yo sé que va a fallar antes. Por lo mismo de que dejamos la automatización nada más incrementando, tiene que tener una niñera. Tenemos que estarla cuidando y ver cómo está el niño, ver cómo está el niño, porque va a llegar un momento en que va a tronar y vamos a tener que hacer alguna acción. ¿Cuándo y para qué? Como les decía, esta prueba es poco común. Muchas veces en el pasado queríamos saber hasta dónde va a aguantar nuestro sistema, pero porque era una caja fija que, pues, no podía cambiar. En tiempos de la nube, pues, esto está muy mitigado, podemos tener muchos componentes. A veces sí podemos querer saber hasta dónde me va a empezar a dar problemas la nube si le quito la elasticidad y cosas así, pero ojo, puede ser muy caro. Ahora, esta prueba la podemos querer, pues, sí para pulir cuellos de botella en alturas extremas en nuestra aplicación. El problema es que una vez que encontramos el problema que lo está causando, lo pulimos, lo reingeniamos, lo arreglamos y ahora vemos hasta dónde vuelve a subir. ¿Cuánto lo repetimos y arreglamos? Pues, depende de ustedes. Entonces, echen un ojo a este tipo de pruebas, pero va a ser, la creo yo, la menos común que van a usar. Y ahora, como ven, pues, sí hay algunas pruebas, la de carga promedio con la de estrés, que pueden confundirse, que tan alto se vuelve estrés y deja de ser promedio, pues, es un poco subjetivo, ¿no? Ahora, les voy a repetir lo de siempre. Lo más importante en performance no es carga y no es lo único que deben de hacer. Ahí pueden ver un video donde pueden checar cuál es la diferencia y la importancia de que performance no sea lo mismo que carga y no solo corran carga. Y ojo, cuando corran pruebas de carga, traten siempre de seguir los principios de la pirámide de automatización. Con eso espero que hayan aprendido muchísimo y que sigan pasándosela bien chido. Adiós.